¿Qué es la inclusión financiera? Se buscará abrir cuentas básicas a todos los peruanos que cumplan 18 años con el objetivo de que todos tengan un vínculo con el sistema financiero, según anunció la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Consiste en la posibilidad de que cuando los peruanos cumplan 18 años, su DNI ya les dé una cuenta básica en el Banco de la Nación. Es una meta que nos hemos propuesto para poder implementarlo en lo que queda de la gestión del presidente Vizcarra. Creemos que será una alternativa fundamental para la inclusión financiera del país, dijo la ministra. El 12 de junio pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas creó el Grupo de Trabajo Sectorial para Fortalecer al Banco de la Nación en materia de inclusión financiera en el marco de los objetivos prioritarios 1 y 2 de la Política Nacional de Inclusión Financiera. La pandemia ha revelado que se necesitan con urgencia herramientas y servicios financieros formales al alcance de todos. Por ello, vamos a liderar desde el Banco de la Nación una transformación hacia una real inclusión financiera, fortaleciendo a la institución con ese objetivo, subrayó la titular del MEF. La ministra indicó que esta transformación del Banco de la Nación es un nuevo paso en la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera y de Gobierno Digital, donde los servicios y productos financieros estén al alcance de todos. Bueno, el objetivo es ese, ¿no? La inclusión financiera, que más peruanos tengan acceso al sistema financiero. Para hablar de esta propuesta y otros temas estamos con el expresidente del Banco de la Nación, el economista Luis Arias Minaya, que le agradezco por acompañarnos esta tarde, señor Arias Minaya. Y quería preguntarle, en principio, para que la gente nos entienda más claramente, ¿qué es una cuenta básica? ¿Para qué sirve una cuenta básica? ¿Cómo no, señor Mariluz? ¿Qué tal? Buenas tardes. Las cuentas básicas existen desde el año 2011 aproximadamente. Fueron creadas por la Superintendencia de Banca y Seguros para promover el ahorro de todos los segmentos de la población, particularmente de los más pobres. Es una cuenta bastante simple, como su nombre lo indica, y que solo se necesita el DNI para abrir una cuenta. En principio tiene que ser una cuenta de muy bajo costo y es una cuenta que tiene movimientos básicos. Usted puede hacer depósitos en la actualidad hasta 3.000 soles diarios. Antes era 1.000 soles, con motivo de la pandemia se ha reajustado este monto, y puede hacer transacciones hasta 10.000 soles en el mes. Estas cuentas básicas, como señalo, existen desde el año 2011 y cualquier entidad financiera podía abrirlas. Pero, ¿qué ha pasado? Este producto no ha tenido mucha aceptación en la banca privada. Son muy pocos bancos los que abren cuentas básicas. ¿Por qué? Porque no es atractivo a nivel de precio. No resulta atractivo, ¿no? Entonces, desde el año 2015 se incluyó en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que es un ámbito en donde está el Banco Central, el MIDIS, el MEF, el Banco de la Nación, como objetivo y como acción concreta que el Banco de la Nación pudiera abrir estas cuentas. Es así que en el año 2018, el directorio que yo presidí propuso una modificación del Estatuto del Banco de la Nación para permitir al banco abrir estas cuentas. Y esta modificación ha tomado algo más de dos años. Recién en el mes de junio, el Ministerio de Economía ha modificado el Estatuto del Banco de la Nación, con lo cual, a partir de ese momento, el banco puede abrir cuentas básicas a toda la población. Antes de eso, el banco solo podía abrir cuentas a los empleados públicos. ¿Y por qué, señor Arias Minaya? ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo? Usted me dice que dos años han tenido que pasar para permitirle al Banco de la Nación la posibilidad de abrir cuentas básicas a todos los peruanos. ¿Por qué la demora? Es algo que no se comprende. En realidad han sido cinco años, porque desde el 2015 está incluido como una acción concreta en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Eso se ratificó en el 2019. Y ya con mi presencia en el directorio del banco, se propuso lo que tenía que hacerse, que solo se requiere o se requería un decreto supremo para autorizar al banco a abrir las cuentas básicas y esto va a ser sumamente beneficioso para todos los peruanos porque son cuentas sin costo, sin costo alguno para los ciudadanos. Es decir, es totalmente viable que todos los peruanos al recibir su DNI azul, a la vez el Banco de la Nación les aperture estas cuentas básicas. Es una medida viable, totalmente fácil de implementar, porque cuando escuchamos a la ministra lo que nos dice es que todavía se está evaluando, que la idea es que esto se implemente a lo largo de los próximos 12 meses, pero no hay fechas muy claras al respecto. Mire, señor Mariluz, yo no veo que exista limitación alguna para que el Banco de la Nación de inmediato pueda abrir cuentas a los ciudadanos. De hecho, el Banco de la Nación, como señalé hace un momento, abre cuentas a los empleados públicos y también abre cuentas en el interior del país en donde no hay otras entidades bancarias. El Banco está preparado para, en los próximos 30 días, implementar la activación de cuentas para el ciudadano que lo solicite. Eso no es ningún inconveniente. Inclusive, se puede implementar desde ya el convenio con RENIEC para hacerlo de manera automática. Es decir, cuando un peruano se acerca a solicitar su DNI mediante una interfase informática entre RENIEC y el Banco de la Nación, el ciudadano se retire con su DNI en la mano y con un número de cuentas que está asociado a ese DNI. Ahora, estas cuentas pueden ser en dos modalidades. Cuentas físicas, que significa que hay una cuenta, un documento que permite que usted tiene su cuenta en el banco. O también cuentas digitales en la modalidad de dinero electrónico. El banco está preparado para poder abrir eso de manera prácticamente inmediata. Ahora, señor Arias Minaya, quizá la limitación, y se lo pregunto, tenga que ver con los recursos. ¿Es costoso? ¿Representa un gasto adicional para el Banco de la Nación abrir todas estas cuentas a todos los mayores de 18 años? El banco, no lo creo, porque el banco es una entidad sumamente rentable. Este año se han transferido más de mil millones de soles al Tesoro Público por las utilidades que el banco generó en el año 2019. Y la infraestructura, el banco la tiene. Tiene la infraestructura tecnológica, tiene la interconexión a nivel nacional. Con motivo de la pandemia, siendo yo presidente del banco, abrimos cuentas digitales a más de 3 millones de peruanos en los celulares. Y se transfirió el dinero del bono a esos más de 3 millones de peruanos en aproximadamente 10 días. De manera que no resulta costoso abrir cuentas. El banco lo puede hacer de manera muy rápida. Ahora, justo dado que toque el tema de los bonos, el presidente de la República ha anunciado que la próxima semana se van a pagar bonos a 2 millones y medio de personas adicionales. Y entre agosto y septiembre, si la memoria no me falla, una segunda entrega a 8 millones y medio de familias. ¿No sería la oportunidad de oro, y comentando este tema de las cuentas básicas, que ese bono se deposite en estas nuevas cuentas básicas para aquellas personas que no tienen una cuenta en el sistema financiero? Sin ninguna duda. Esa propuesta yo se la hice oportunamente al MIDIS. A las más altas autoridades del MIDIS yo les señalé que bastaba con un decreto supremo para autorizar al banco a abrir las cuentas básicas a todos los peruanos. Quizás fue la premura, el apuro, la urgencia, lo que impidió de que se demorara tanto, ya incluso en tiempos de pandemia, que se aprobara el decreto supremo, que finalmente se aprobó en los primeros días de junio, ya cuando yo no estaba presidiendo el banco. Creo que estamos a tiempo de implementar esta reforma porque para el banco es algo muy sencillo abrir cuentas y lo puede hacer incluso de manera digital, como se hizo ya, pero esta vez cuentas permanentes. Es decir, el banco está preparado para en los próximos 30 días abrir de manera masiva cuentas básicas a todo peruano que lo solicite o en este caso a todo peruano que necesite cobrar el bono. Exacto. Ahora, esa es una primera etapa, que se abran las cuentas. La segunda etapa que ya es, digamos, depende de la buena voluntad, que estoy seguro que la hay, de toda la banca, de poder interconectar estas cuentas con toda la red de cajeros automáticos del sistema financiero. Estamos hablando de cerca de 20 mil puntos para el retiro de los bonos, sin contarlo de los agentes corresponsales que son los... Y esa era la última pregunta que le quería hacer, señor Arias Minaya, si el hecho de que el Banco de la Nación tenga la posibilidad de abrirle cuentas básicas a todas las personas que cumplen 18 años representa algún riesgo para el sistema financiero privado o todo lo contrario, más bien esto sería una forma de articular e incluir a todos esos potenciales clientes que hoy en día se mueven en efectivo. Constitucionalmente el banco ejerce un rol subsidiario y en el caso de los productos financieros, nosotros, si tenemos en cuenta que a la fecha solo el 40% de los peruanos tiene una cuenta en el sistema bancario, solo el 30% de los peruanos tiene ahorra en el sistema bancario formal y solo el 20% de los peruanos tiene un seguro, pues ese rol subsidiario del Banco de la Nación está plenamente justificado para promover la inclusión financiera porque existe una suerte de desfase entre lo que es la demanda y la oferta de productos financieros. Entonces no hay una infraestructura a nivel nacional que pueda ser atendida por la banca, entonces el Banco de la Nación cumpliría el rol subsidiario, cumpliría ese rol complementario y debería entrar ahí. Muchas gracias. No creo que haya justificación alguna para no hacerlo. Perfecto, muchas gracias señor Luis Arias Minaya, clarísimo entonces expresidente del Banco de la Nación que nos ha dicho que están dadas todas las condiciones, están dadas todas las condiciones, absolutamente todas las condiciones para que en los próximos 30 días el Banco de la Nación empiece a abrir las cuentas básicas a todas las personas que cumplen los 18 años y así promover justamente la inclusión financiera. No habría ningún tipo de barrera para no hacerlo. Son las 3 y 16, vamos a una rápida pausa, venimos con más en Economía para Todos.